Castro y la pelota, Castro para Cándido, Cándido por la izquierda, avanza, lo obligan ahora a frenar, toca por el medio para Monseglio, Monseglio para Felipe Carballo, Felipe Carballo va metiendo para el Puma Giliotti, domina en el área Emanuel Giliotti, Giliotti giro, va a sacar el tiro, tiro, pega con el palo, ¡Zabala! ¡Gol! ¡Gol! La Nacional Zabala, Zabala, si antes le había quedado el caramelito, ahora le quedó el caramelo entero, había tirado mal, hace un par de minutos, y ahora encontró, tras el rebote en el palo, Zabala para una dulzura tricolora, esta altura de la noche, toda es, toda de Giliotti, que ni la nada, se sacó un tiro bárbaro, la pelota la devolvió el caño izquierdo de Virín, y del rebote, sí, del rebote, porque de otra manera, hoy parecía difícil que Nacional pudiera abrir el arco rival, Zabala, a falta de seis minutos para los noventa, dice que el bolso, cada uno a cero, sobre Plaza Colonia, Zabala lo hizo, primer tanto con la camiseta de Nacional. Ahí, todo el mérito de Giliotti, giró, le pegó de zurda, el balón dio el empanante izquierdo, el rebote lo tomó, Zabala, y remató ante Valla prácticamente desguarrecida, para poner el uno a cero. Nacional fue más, generó más situaciones. Ahora si Giliotti no puede jugar en este equipo, yo ya no entiendo nada, ¿eh? Porque entró y cambió el partido, además yo les dije antes del encuentro, en la arenga, el que hizo la arenga en el túnel, fue Giliotti, nadie más. Señores, Giliotti fue el que le cambió la cara a Nacional. Desde que entró, se ha transformado en lo mejor que ha mostrado el tricolor de mitad de cancha hacia arriba. Una media vuelta de zurda, el palo que le niega el tanto a Giliotti, Zabala por el medio, perfectamente habilitado, la empuja al fondo del arco, y Nacional, que no había jugado bien, pero que había generado más chances, se pone con justicia arriba, gana en el parque, y está bien el resultado. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!